Andan hablando, pero no me importa lo que digan de mi, unos apoyando y otros pelejitos nomas hablando de mi Les dije que un día llegaré hasta arriba, pero me ignoraron y nomas no me creían Ando relajado, sin importar lo que digan de mi Les voy a platicar un poquito de mi vida, algo que ustedes nunca se imaginarían Andaban mal los pasos yo, pero así fui creciendo Tuve que chicarle, me tuve que esforzar, poro pa' delante es lo que decían mis papás Nunca te van a bajar, pero van a criticar Vamos mejorando, 559 es el área donde me muevo Oportunidades, ahora me sobran todo es gracias a mi Dios Valió la pena chingarle para superarme, nadie me ayudó y me tocó solo rascarme Ahora me viene a buscar, el que mi nombre quiso ensuciar Ahora estoy arriba, como les decía, de mi se acordaron cuando un favor les pedía Pero todo ya cambió, tranquilo me despido Tuve que chingarle, me tuve que esforzar, poro pa' delante es lo que decían mis papás Nunca te van a bajar, pero van a criticar